hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 639 en este episodio del podcast te voy a hablar de pas copas contraseñas en linux programación en fis scripting y cosas similares y es que después de la última tragedia acaecida en mi ordenador personal por un lado y por otro lado con la nueva incorporación de la tablet a mi ecosistema de chismes pues he estado dándole vueltas y pensando sobre todo esto de pas y gopas y qué es lo que me ha llevado o qué es lo que me llevó en su momento a meterme en el mundo de gopas en lugar de pas pero no solamente esto también tiene algo de relación con pues como te estaba diciendo anteriormente con toda la parte de scripting en concreto con la parte de scripting en fish cómo ha llegado esto a pesar de que fish todavía no es está dentro del mundo de rast y por qué todo está llegada de herramientas pertenecientes al mundo o a las herramientas implementadas con rast porque me estoy decantando por todas ellas porque con gopas tengo esta decepción y un poco todo esto y una pequeña reflexión si vale la pena utilizar las betustas herramientas linux o unix como lo quieras ver o migrar definitivamente a nuevas herramientas un poco esto es todo lo que ando pensando y todo lo que me ha llevado precisamente este nuevo episodio del podcast así que vamos directos al turrón te voy a hablar sobre pas gopas contraseñas en linux y android y antes de nada una pequeña introducción porque en los últimos episodios del podcast te he hablado de pas y de gopas pero realmente no tengo claro si sabes que son estas herramientas y empiezo por pas pas no es más ni menos que un gestor de contraseñas basado en la línea de comandos una herramienta que utiliza gpc gpg perdón para cifrar y descifrar contraseñas básicamente lo que hace es guarda contraseña o cada digamos cada aquella toda la información sensible que quieras lo va guardando cada uno de ellos en un archivo y lo que hace es con una clave público privada con una clave gpg lo cifra y cuando tú lo necesitas simplemente lo descifra para que tú lo puedas utilizar digamos que pas está desde el principio de los tiempos es una herramienta básica y es una herramienta que bueno pues que hasta la fecha la realidad es que no le había prestado la atención debida había pasado sobre ella me parecía demasiado compleja y la verdad es que probablemente fueran prejuicios en el sentido de que me parecía compleja pero ni siquiera la había probado en ningún momento es como aquel que dice que no le gusta el brócoli y nunca lo ha probado o que no le gusta la coliflor y nunca la ha probado bueno probablemente aquel que la haya olido a lo mejor no le termina de gustar pero te tengo que decir que tanto el brócoli como la coliflor son dos verduras que a mí me apasionan desde siempre y siempre me pregunto por qué hay gente que sin haberla probado dice que no le gusta bueno pues precisamente esto es lo que me ha pasado a mí que sin haber probado pas no me terminaba de convencer no me terminaba de gustar así que cuando llegó a mi vida gopas dije esta es la solución esta es herramienta que yo andaba buscando por encima de todo y ahora claro evidentemente te estarás preguntando pero qué es gopas bueno pues gopas no es ni más ni menos que la implementación de past en go pero con algunas ventajas añadidas es decir te permite trabajar directamente con paz de forma bueno con gopas de forma interactiva te permite pues eso preguntar y trabajar directamente desde la terminal de forma como te digo vaya básicamente interactiva y aparte bueno pues le da un poco una vuelta a gopas digo perdona paz sin embargo lo que me he encontrado es que para el uso que le estoy dando yo a el tema de gopas y paz no me aporta realmente nada quiero decir que yo al final lo que estoy haciendo es utilizar paz para bueno gopas lo estoy utilizando para rellenar mis scripts de qué te estoy hablando bueno básicamente como te he contado en más de una ocasión yo lo que tengo es que todos mis archivos de configuración de todo básicamente pues de mi terminal kitty de mi terminal la crítica de celig de kava todos estos archivos de configuración yo los tengo subidos directamente a los repositorios en concreto a github es decir que cualquiera que acceda a mi repositorio tiene control total sobre mis archivos de configuración cualquiera se lo puede descargar y puede utilizarlo claro como ya te he contado en otra ocasión pues esto es un poquito peligroso en tanto en cuanto si subes información sensible como puede ser el token de alguna aplicación o alguna contraseña en concreto pues esto lo va a tener cualquiera que tenga acceso al repositorio entonces lo que hago básicamente es reemplazar esas variables esas contraseñas por su variable correspondiente es decir el valor lo reemplazo por la variable en concreto lo utilizo un formato que es jinja y ese formato jinja lo que hace es poner entre llaves entre dobles llaves en concreto el nombre de la variable de manera que yo lo que estoy subiendo es la plantilla lo que estoy subiendo es una plantilla de realmente el archivo de configuración cuando yo descargo esa plantilla a mi equipo lo que tengo que hacer antes que nada es retransformar o devolver o renderizar exactamente esa plantilla para que se convierta en el archivo de configuración de esta manera cualquier persona puede utilizar mis archivos de configuración sin que mis contraseñas estén comprometidas y para básicamente eso es lo que estoy utilizando tanto gopass como pass es decir simplemente se trata de una herramienta que utilizo para rellenar todas estas variables de configuración también te podrías preguntar y por qué no utilizas bitwarden bueno pues no estoy utilizando bitwarden porque hasta el momento no he encontrado un gestor un cliente para la terminal que realmente satisfaga mis necesidades realmente se comporte como esto y pass y gopass me permite tener todo esto de una manera muy sencilla la realidad es que como te estaba diciendo hasta el momento pues yo no estoy utilizando gopass de manera interactiva sino simplemente lo que estoy utilizando es de manera muy sencilla simplemente lo que estoy haciendo es sacar o listar todos mis variables de entorno perdón todas mis contraseñas toda mi información sensible la listo y la convierto en variables de entorno que es a lo que yo iba para luego rellenar básicamente todas estas plantillas y ahora doy un pequeño salto te voy a hablar sobre scripts en fish y luego lo ataré con lo que te estaba contando hasta el momento a principios de este año aproximadamente en el episodio aproximadamente no en concreto en el episodio 559 del podcast hablé sobre que fish había revolucionado mi terminal y te dije en ese episodio del podcast que había migrado definitivamente a esa shell vaya básicamente había emprendido o hace unos años bastantes ya emprendí un tortuoso camino que comenzó en bash pasó posteriormente por zsh para terminar en fish por el momento en fish y eso que actualmente fish no tiene las características que yo esperaba es decir yo cuando migra fish pensaba ya que estaba implementado en rast pero no todavía quedan algunos pasos para que esté implementado en rast pero lo cierto es que se trata de una shell interactiva muy sencilla en la parte de scripting que te permite hacer con fish también es muy cómoda es muy práctica y todo esto pues me ha hecho que para mis para mi funcionamiento habitual fish me resulte mucho más cómoda que tanto bash como zsh pero por supuesto todo no son ventajas lo que por un lado te da por el otro lado te quita en el sentido de que el inconveniente principal que tiene fish o los dos inconvenientes principales que tiene fish es que no es compatible con bash y con zsh y luego por otro lado que es una shell que está menos utilizada que bash y que zsh digamos que la comunidad de usuarios de fish es mucho más reducida que con bash y con zsh y esto tiene un inconveniente fundamental y es que si por ejemplo estás trabajando con bash y en un momento determinado quieres hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza no tienes más que buscarla en google y seguro que la vas a encontrar seguro que vas a encontrar lo que tú estás pensando que nunca se le ha ocurrido a nadie lo vas a encontrar que alguien ya lo ha hecho bueno pues esto en zsh más o menos funciona igual es decir prácticamente cualquier cosa que quieres hacer en zsh ya lo ha hecho otra persona pero en fish ya no es tanto así en fish vas a encontrar más inconvenientes por supuesto que esto tiene también su ventaja y es decir vas a tener que aprender a programar en fish porque como te digo su sintaxis no es exactamente igual que la de bash o que la de zsh tiene bastantes diferencias con lo que es completamente incompatible entre uno y otro cierto es que siempre podía hacer mis scripts en bash y simplemente ejecutarlos utilizando bash o sea es decir bin barra bash para llamar directamente el script pero teniendo la potencia de fish por qué hacer cosas extrañas así que bueno pues en los últimos tiempos cada vez estoy programando más en fish y cada vez me encuentro mucho más cómodo programando en fish he encontrado que ese es mi elemento digamos que es como el pescado al agua o el fish al water pues madre mía que se me está yendo un poco la pizza la cuestión es que como te digo cada vez me encuentro más cómodo programando en fish porque me parece una sintaxis mucho más cómoda que la sintaxis en bash me parece menos rebuscado aunque eso sí tienes que aprender pues determinadas funciones adicionales que no las vas a encontrar en bash ni en zsh y que sí que están en fish o sea tienes que hacer algunas cosas algunos cambios que si bien inicialmente te pueden resultar extraños al final encuentras que son mucho más intuitivos que tal y como lo hacías con bash bueno y por qué te estoy contando todo esto de fish bueno pues te estoy contando todo esto de fish precisamente por el hecho de que para poder integrar gopas con todos mis scripts lo que he hecho o lo que hice en su momento es crear una nueva función una nueva función que se llama jad alt por alguna razón y que te dejo precisamente en las notas del podcast en las notas del podcast vas a encontrar dos scripts implementados en fish básicamente dos funciones una primera función que es la que convierte utilizando gopas y una segunda función en la que utiliza pass cierto es que hay una pequeña diferencia entre la de gopas y la de pass porque he añadido un cambio adicional pero como verás son funciones muy sencillas que te van a recordar mucho a la sintaxis de bash pero que enseguida encontrarás que son quizá más intuitivas a la hora de leerlas a mí por lo menos así me lo parece la diferencia entre la de pass y la de gopas radica básicamente en que en la de gopas además estoy utilizando básicamente jad alt para realizar el renderizado de las plantillas utilizando básicamente la configuración de jad y en el caso de pass estoy utilizando jim render de jim render te hablé en el episodio número 635 en el que te estuve contando sobre cómo crear miniaturas para youtube con inkscape y que le daba todo un poco una vuelta estaba utilizando variables de entorno precisamente para esto precisamente para el tema de completar o para rellenar plantillas así que claro he pensado ostras pues si ya lo he estado utilizando para el tema de las plantillas de svg las plantillas de imágenes escalables por qué utilizarlo también aquí y pasar de la funcionalidad que viene por defecto en jad y esto es un poco lo que he hecho no solamente esto hay que lo que hago en estos scripts es primero cargo todas las contraseñas que tengo en mis archivos de configuración bueno mejor dicho en gopass o en pass las cargo como variables de entorno hago la sustitución utilizando o bien jad o bien jinder y luego lo que hago es quitar todas esas variables de entorno las quito para que no estén disponibles para otras herramientas se trata de un procedimiento un poquito extraño pero es muy cómodo porque no me tengo que preocupar en ningún momento de qué variables de entorno tengo que sustituir simplemente las sustituyo y ya está como te digo si te fijas la de jinderender es un poco más compleja pero simplemente por esto que he añadido y es que claro si bien como te decía jam tiene la gran ventaja de que todo esto lo tiene integrado pues no me termina de gustar no me termina de gustar porque añade una serie una pequeña complejidad en cuanto al nombre cuando lo tiene mucho más sencillo simplemente con llamar jinderender con esto con todo esto aproximadamente pues lo que voy a hacer es terminar de realizar la migración me queda por supuesto poner disponible o tener disponible jinderender también para android de manera que lo puedo utilizar directamente desde termux esto no va a ser nada complejo y con las github actions lo voy a poder hacer fácilmente con lo cual con esta herramienta voy a poder realizar todas las sustituciones con independencia del sistema operativo que esté utilizando pero esto voy a volver un poquito más adelante pero sí que tengo que hacer algunos trabajos adicionales para todo el tema este de la migración y conseguir migrar todos los scripts que estaba utilizando hasta el momento que utilizaban gopas a PAS me queda poco pero me quedan cosas y aquí viene un siguiente error un error que cometí y que Antonio fue el que hizo que abriera los ojos y me diera cuenta y es que tanto en el episodio 623 del podcast en el que te hablé sobre una tablet en la mochila como en el posteriormente en el episodio 631 te estuve hablando de que que estaba utilizando Jam para el tema de los .doc files tanto en Android como en mi sistema o como en mi ordenador personal ¿qué sucede? pues aquí hay un pequeño detalle y es que lo que hice y esto te lo conté en el episodio 631 fue crear un repositorio para las dos files para los archivos de configuración específico para Android y me equivoqué y me equivoqué y como te digo Antonio fue el que me dijo te has equivocado ahí deberías de utilizar el mismo repositorio para tanto para Linux o sea para tu equipo de personal como para la tablet y tenía toda la razón ahora tengo que hacer una marcha atrás tengo que hacer un cambio en la tableta porque tengo el archivo de configuración los dos files los tengo realizados básicamente con con esa nueva con ese nuevo repositorio voy a tener que pues como te digo deshacer todos los cambios y utilizar básicamente el mismo repositorio ¿y por qué quiero utilizar el mismo repositorio? bueno quiero utilizar el mismo repositorio básicamente porque en las últimas semanas le he dado otra vuelta de tuerca a mis a mi configuración de NeoBeam le he dado una vuelta de tuerca porque he estado exprimiendo un poco más todo lo que tiene que ver con el GitHub Copilot que te conté en un episodio anterior del podcast y con los autocompletados ¿ahora qué es lo que me encuentro? pues me encuentro básicamente en el error que te estaba diciendo me encuentro en que la configuración de mi ordenador personal ha divergido considerablemente de la de la tablet y tengo que hacer ahí una chapuza para poder ponerlas en paralelo así que definitivamente me he decidido a unificar ambas configuraciones y aquí te estarás planteando el dilema no todos los archivos de configuración valen exactamente tanto para Android como para mi ordenador personal te vas a equivocar estarás pensando pero no esta es una de las grandes ventajas de utilizar los las plantillas Jinja que tú puedes en base a determinadas variables de entorno definir qué es lo que quieres hacer así por ejemplo en el caso de que algún archivo de configuración sea distinto en uno o en otro sistema lo que puedo hacer es básicamente utilizar esas plantillas es decir yo le puedo decir que una determinada plantilla me la cargue si el sistema operativo es Linux o si el sistema operativo es Thermux bueno no exactamente pero para que tú me entiendas y de esta manera puedo diferenciar claramente si es un sistema operativo u otro pero no solamente esto incluso en base al hostname de la máquina puedo diferenciar si una determinada configuración la quiero para una máquina concreta o la quiero para otra y con lo cual con esto me ahorro mucho trabajo y no solamente me ahorro mucho trabajo sino que todo el esfuerzo que estoy desarrollando últimamente con la configuración de NeoBeam la tengo ya de hecho de facto directamente en Thermux simplemente tengo que actualizar no tengo que calentarme más la cabeza simplemente es una actualización y utilizando como te digo las plantillas lo tendría resuelto y por último me queda una pequeña reflexión y esta pequeña reflexión es algo que te vengo contando en los últimos episodios del podcast en los que te vengo a manifestar esta emoción que me embarga por todas las herramientas que todas las herramientas implementadas en Rask que vienen a reemplazar a las vetustas herramientas GNU Linux es decir estas herramientas BAT que vienen a reemplazar a CAD o FD que viene a reemplazar a FINE o RIPGREP que viene a reemplazar a GREP y así sucesivamente con todas estas herramientas y durante muchos episodios del podcast te he venido a manifestar esa emoción que me embargaba y ha sido precisamente esto de GOPAS y PAS lo que me ha dado o lo que me ha obligado o lo que me ha enfrentado a darme con mi cara en un muro con mi cabeza en un muro y darme cuenta de que tengo que tener mucho cuidado con estas reemplazos así por ejemplo como te acabo de contar en todo esto pues con GOPAS precisamente tengo un problema con GOPAS tengo el problema que en Android no lo puedo tener instalado así que no solamente me tengo que fijar en las características que me ofrece cada una de las herramientas sino también me tengo que dar cuenta de si estas herramientas son exactamente compatibles en todos los sistemas operativos que estoy utilizando y no solamente esto sino también a pesar de que sean compatibles que dificultades entrañan es decir tengo que poner en una balanza las ventajas e inconvenientes que me ofrece una herramienta es decir todas las ventajas que me ofrece por ejemplo cualquier herramienta implementada en RAS todas las nuevas características que ofrece frente a las tradicionales Geneo Linux estas herramientas frente a la posibilidad de que no estén en uno u otro sistema operativo y a la dificultad de su instalación quiero decir que a lo mejor están disponibles en ambos sistemas operativos pero instalarla en Android puede llegar a ser un dolor por el simple hecho de la compilación pero esto es algo que habrá que ver poco a poco simplemente es algo que he caído en este momento al encontrarme con con haber digamos puesto en valor gopass frente a pass cuando realmente gopass no me estaba ofreciendo nada de valor que yo fuera a utilizar quiero decir con gopass no tenía nada que yo necesitara con pass lo tenía todo todo lo que necesitaba para rellenar para completar para renderizar mis scripts lo tenía con pass ¿por qué he utilizado gopass? pues simplemente por no utilizar pass simplemente porque me parecía más complejo simplemente por ¿cómo te diría yo? no lo sé simplemente por error así que esto es una pequeña reflexión que quería traerte en el sentido de que ojo a todo este reemplazo que hay que tener en cuenta siempre las ventajas y los inconvenientes no se trata simplemente de reemplazar betustas herramientas geneo linux por nuevas herramientas implementadas en rast sino que hay que ver siempre las ventajas y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya ves todo lo que te he hablado sobre pass gopass jim render renderizado de plantillas etcétera espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que sobre todo a Nipe Gun no le haya parecido que le he contado un rollo muy grande y que algo de panela haya en este episodio del podcast si puedes ya sabes una valoración en ebox en apple podcast me vendría fantástico para dar a conocer este proyecto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes participar en esta red de podcast entrando en telegram en win tablet info y por otro lado por supuesto puedes entrar en el grupo de atareado con linux buscando en telegram en t.me barra atareado guión bajo con guión bajo linux y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con pass gopass android y todas estas cositas mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós adiós adiós